Los mensajes en cristalizados de agua, edición, voz, test y música de Raúl Pibón Ibañi. Es bien conocido en la ciencia que la agua puede obtener información. La hermosa es mayormente creada por agua. Y en un ambiente saludable, puedes encontrar agua saludable que puede causar problemas. Durante muchos años, los científicos japoneses, Aseromoto, se investigó el cristalizados de agua. En cuanto a su investigación, llegó a demostrar que los naturales y cristalizados de agua, los recursos naturales, son los mismos distintos y únicos de cristalizados. El cristalizados de agua puede crear muchos cristalizados de espalda. El cristalizados de agua puede crear muchos cristalizados de espalda. El cristalizados de agua también pueden ver en tune con la música, porque, según el Másaro, el cristalizados de agua es un arte. El cristalizados de agua, que se le llama el cristalizados de agua, el cristalizados de agua, que no tiene fríos de gemεί, significa que la energía ha sido comprometida. El agua que nos hace記arse por ejemplo, y es un alma de energía. Los niños y otros hicieron experimentos con agua. En una parte dicen palabras bonitas para el agua y en otra parte dicen palabras negativas. Dicen palabras bonitas como muchas gracias, te amo, te cuidaré, te cuidaré, agua, y en una parte de los niños. Y en la otra parte dicen que los niños y 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 los niños. En este caso, la agua en la parte de los niños y los niños y los niños. Dr. Maserimoto called the source, the mother nature that is a root of all the seeds and that we know part of. I encourage you to watch the 50 units documentary message from water to learn more about the science. This documentary of hope can help you to expand your consciousness and it can reveal you many mysteries from life. Thank you very much for watching this video. I invite you to watch the documentary message from water and good luck in your life. The end.